La versión que circula es que esto fue una maniobra para reservar al Fano para que vuelva por la puerta grande cuando estrene Gran Hermano A mí me llegó la misma versión Esa es la jugada ¿Cuándo estrenan Gran Hermano? ¿En noviembre? ¿En fin de octubre? En fin de octubre, primera semana de noviembre Entonces nos falta tanto y por ahí la están reservando para recibir a Gran Hermano que viene un Gran Hermano absolutamente distinto Ahora, la carta mágica es Graciela Alfano Claro, porque ¿qué va a aportar de nuevo? Si ya está pego No solo no aporta nada nuevo, sino que su ausencia no baja los niveles de audiencia No, y no O sea, no importa Sí, pero hoy se guardaron esa carta como para... ¿Pero qué puede traer de novedoso cuando empieces a... Nada Entonces, ¿qué carta te va a dar? Yo creo que, salvo que venga con, no sé, con los restos más series No sé qué Lo que yo digo es si ponen... Y es capaz, y es capaz que te vienes Es capaz de recontar la historia Yo creo que si ponen cinco teletubbies, lo mismo, de verdad Moria sabe más de lo que dijo Para mí, Moria la tiene clara y sabe que vuelve Y va a volver Yo no sabía esto de Gran Hermano Va a volver Y con redoblar la puerta Ah, pero se podría haber armado otro niño Perdóname, se nota lo que dice Moria Que es un gran actin Que está todo armado El único que no se miró fue Pachano Pachano no se dio cuenta No, pero eso es evidente Pachano cree que Suar la suspendió en serio No, quiero decir algo Suar la suspendió de verdad Suar sí Pero esto significa que pasan por arriba de Suar Porque si Suar se suspendió Y le dio como un descanso entre comillas A Ricardo porque no podía aparecer más en la pantalla del 13 Vuelven a repetir algo Que de alguna manera repudia Polina le da más leche en algún momento La pelea de Carmen y Moria Moria Un alfano que ya no creaba nada más Y Polino, o Polino también Vamos a ver qué pasa en los próximos días con este tema Me parece a mí Pero es verdad que también dice que se la están reservando por ahí Para la vuelta de Gran Hermano Pero también empezarían ¿No empieza el soñando? Empieza el soñando No, no es en verano No es en verano Un poco antes Noviembre Van a poner a competir con Gran Hermano Ojalá que lo pongan a competir con Gran Hermano Sí, lo ponen a competir No, digo, ojalá que lo pongan a competir con Gran Hermano ¿Vas a estar al final o no? ¿Vas a estar en Gran Hermano? Ah, no, en el soñando ¿Vas a estar en el soñando vos? No ¿Cómo? ¿Cómo que estás en el soñando? No sé, por ahí te tentaron este año ¿Pero cómo vos? Ya lo estrelló la locutora Una cosa que ya está estrellada Uno no puede agarrar un auto estrellado Por acaso me agarrás Gran Hermano Que fue un buen hijo O sea que vas a estar en Gran Hermano No, digo, si tengo que elegir el hijo Gran Hermano ¿Cuándo empezaste? ¿Vos qué le dirías? ¿A fin de octubre empieza? ¿A fin de octubre? ¿A fin de octubre no tiene el país? Así que imposible Bueno, primero día de noviembre Yo ni fin de octubre no tiene el país Soñando 3 de diciembre ¿Eh? Soñando 3 de diciembre ¿Viste que era para el verano? Más para el verano Pero me preste que antes Bueno